Miami Miami vendrán hasta la liga y sin escala no paramos el equipo sabe que añadamos andecazo sabes a donde ya no creamos la seasa nos está llegando y nogre entrecemos yo, pelada y en la mano si ven si hay con caso que le van callado solito se andan cortando quedo así dado ¡Suscríbete!